El Espíritu Santo El que me miro tendrá ser Nadie viene a mí Si el Padre no lo ya Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré El que me miro tendrá Nacer Nadie viene a mí Si el Padre no lo ya Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré